Vanessa Ponce de León, quien fue coronada en el Certamen de Belleza Miss World 2018, llegó a México en pleno Día de los Reyes Magos con el objetivo de iniciar las actividades planeadas para su reinado, en donde se enfocará en continuar el proyecto Navali, un programa creado para el apoyo a los niños migrantes indígenas. Todavía no me cae el 20 de lo que está pasando, pero somos un equipo muy organizado y queremos hacer que México brille, sobre todo trabajaremos para cambiar la realidad de nuestros pequeños en México, de verdad queremos generar una transformación a largo plazo. Para estos niños comentó la ganadora de la edición 2018. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la reina de belleza fue recibida por la presidenta de Miss Mundo, Julia Morley, el director general del certamen. Adán Sotelo, el director de operaciones, Luis Jiménez Corzo, el director de producción, Manuel Mora, quienes dieron una cálida bienvenida al país abanesa, siendo un mariachi el encargado de entonar algunas de las canciones más emblemáticas del folclore mexicano. Entre ellas, cielito lindo, llevo mucho tiempo fuera del país y creo que no me había dado cuenta de lo mucho que lo extrañaba, de lo mucho que lo adoraba. No me había dado cuenta de lo orgullosa que estoy de nuestras tradiciones y de ser mexicana. Estoy feliz pero también estoy decidida, lo que siento son unas ganas enormes de empezar a trabajar, comentó.